Música Paciente de Comeva EPS pide urgente traslado a clínica de nivel 4. El llamado lo hace a través de video en redes sociales. Asamblea Departamental sesionó en la UCEBA. Presentó informe de manejo de recursos. Centro Agua celebró Día Mundial del Agua. Estudiantes y comunidad sembraron árboles. Escritor Omar Ortiz presentará el libro de su autoría traducido al francés. En deportes, un nuevo resultado adverso para Córtula. El equipo espera levantar cabeza ante Pereira. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Recuerden que estamos también en las redes sociales. Y aquí están las noticias. A través de las redes sociales, Maribel Rodríguez, paciente de Comeba EPS, pide su traslado urgente a otro centro asistencial, ya que asegura que teme por su vida, por el avance de una posible infección tras una operación en la que tuvo que amputársele su pierna. Luego de un accidente. El día 24 de febrero tuve un accidente automovilístico. Un paseo familiar que se hizo con tanto esfuerzo se convirtió en una tragedia ese día. En el momento del accidente fuimos varios, las personas afectadas. Perdí mi pierna izquierda ese día del accidente. fui ingresada a este hospital María Ángel en la ciudad de Tuluá, ya que el accidente fue vía La Paila Zarzal. Aquí me prestaron pues el servicio por medio del SOA, donde tengo unos tutores en mi brazo, derecho, por una pérdida que tuve en el codo y un tutor en mi cadera del lado derecho también por pérdida de hueso que tuve allí. Estuve en la UCI hasta la fecha del 28 de febrero. A partir de esa fecha se le ha pedido a Comeba que se realice la revisión de traslado a la ciudad de Cali a una clínica de cuarto nivel. Esta se niega. Primero nos dice que no tiene clínica, que no hay cama, que no hay cupo. Entonces ya interpusimos una acción de tutela, un desacato. Estas partes salieron a mi favor pero Comeba no se pronuncia. Mi papá estuvo en las oficinas de Comeba hace dos días hablando con la señora Claudia Banegas pero ella se niega rotundamente a prestarme el servicio. Lastimosamente por falta no sé si de cuidado o por falta de acondicionamiento en la habitación donde estoy mi pierna que fue amputada ha recibido un foco de infección el cual es grave. Gracias a Dios no han intervenido otras partes pero sí se requiere con urgencia hacer este traslado. Yo le pido de todo corazón alguna clínica no sé Valle del Lili Banaco ustedes son los que tienen los bancos de hueso por favor recibanme no lo hagan por dinero háganlo por una vida tengo un hijo que me está esperando afuera una familia por favor ayúdenme los dolores de esta pierna Dios sabe como son porque Él me ha ayudado a soportarlos el ardor ayúdenme por favor se los pido precisamente desde el Quindío se hizo un análisis de la situación de la salud colapsada en Colombia informe de nuestros compañeros de Channel Plus y CNC Noticias Quindío desde el Quindío la asociación de hospitales públicos ratificó que el sistema de salud en Colombia colapsó por estar en manos de intermediarios financieros Ya es claro que este sistema está colapsado que prácticamente estamos en manos de unos intermediarios de la parte financiera y que obviamente mientras el espíritu mercantilista del sistema haya tenido más avances sobre lo que es realmente la atención en salud como es la parte humana la parte meritoria de salud El llamado desde esta región del país es a que el gobierno nacional incluya en el plan de desarrollo metodologías que permitan salir de esta catombe social Es así que este plan debe generar los instrumentos de política pública que reglamenten de manera afirmativa la ley estatutaria de salud la cual está ausente en este proyecto en este articulado También el proyecto de ley del plan nacional de desarrollo coloca el énfasis en salud al manejo de los recursos económicos y deja por fuera las estrategias de mejoramiento del cuidado integral de la población Finalmente los activistas dejan claro que la salud debe ser un derecho en un negocio ratificando que con la vida no se comercia Alex Morales CNS Quindío Un total Un total de 9 muertos y 15 heridos dejó una explosión que fue registrada en la tarde de este jueves en un resguardo indígena del corregimiento de Junta zona rural del municipio de Dagua Valle del Cauca aunque en principio se sospecha de un accidente las autoridades no descartan aún ninguna versión Buenas noches soy Alejandro Guevara Ramírez personero del municipio de Dagua Valle del Cauca Aproximadamente hacia las 3 de la tarde se reporta una explosión se reporta un accidente posteriormente surge una información de que fue una explosión en un sector de una mina se empieza a corroborar la información se desplazan unidades de la policía y del ejército de la fiscalía igualmente me desplazo hacia el sector en el corregimiento el corregimiento de juntas dentro de un cabildo indígena que es el cabildo del cañón del río Pepitas se logra constatar que efectivamente hay una explosión se permite por parte de la autoridad tradicional indígena el ingreso de dos delegados antiexplosivos y un miembro del ejército un alto oficial y este servidor ingresamos al recinto y encontramos que lamentablemente en el sitio había siete personas fallecidas se presentó una explosión no sabemos las causas de esta explosión se concerta posteriormente con la comunidad para hacer por parte de la fiscalía el levantamiento de los cadáveres un grupo que había del CTI y de la y de la SIJIN se inicia este procedimiento y posteriormente por algunos delegados se solicita suspender hasta que lleguen algunos representantes de derechos humanos de las de las distintas organizaciones indígenas atendiendo esta petición y por diversas condiciones de iluminación para no podemos informar exactamente que que nos ha sucedido o que sucedió en ese sector puntualmente ya eso será materia de investigación como les digo lamentamos el fallecimiento de las ocho personas son ocho indígenas por la gravedad de las lesiones algunos cuerpos están irreconocibles no se podría afirmar quienes son en este momento pero sabemos que si hay algunos que efectivamente residen en la comunidad y que son de amplio reconocimiento como líderes indígenas en el municipio esperamos que los hechos se esclarezcan y pues mandamos toda la solidaridad con las familias y mucha atención con esta noticia Brigitte Dayana Varela Ramírez tiene 22 años se encuentra desaparecida salió de su casa en Buga el pasado 14 de noviembre del 2018 y hasta el momento no se sabe nada si usted conoce algo cualquier información comunicarse a los teléfonos 032-237-1930 oficina desaparecido del CTI de la ciudad de Buga en CNC noticias hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En óptica italiana estamos de aniversario cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti en óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis óptica italiana innovación y calidad ¡Feliz Congreso! Somos Barrios y Compañía SAS distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes BitCola entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega Bodega E10 o al correo servicioalcliente arroba barrios y cia punto com o al teléfono 225 25 81 gracias por preferir cnc noticias la policía de palmira realiza actividad de prevención dentro de las instituciones educativas de esa ciudad con el fin de prevenir que los estudiantes lleven al colegio elementos cortopunzantes o sustancias psicoactivas que los puedan poner en riesgo la policía de infancia adolescencia de palmira adelanta una serie de registros en las instituciones educativas del municipio estamos visitando las instituciones educativas en aras de visibilizar el proyecto de los estudiantes sanos y seguros que estamos realizando el día de hoy un proceso de prevención del consumo de estupefacientes y porte de armas blancas en cada una de las instituciones educativas que de una u otra forma necesitamos realizar para generar una sala de convivencia la policía de infancia y adolescencia del distrito especial de policía palmira viene adelantando una serie de procedimientos de registro en las instituciones educativas del municipio esto con el fin de prevenir que nuestros estudiantes traigan al colegio elementos cortopuizantes o sustancias tipoactivas que los puedan poner en riesgo es un trabajo articulado entre la alcaldía municipal secretaría de educación comisaría de familia y por supuesto la policía nacional este tipo de actividades continuarán en los próximos días la unidad central del valle del cauca presentó el informe del manejo de los recursos en la sesión plenaria descentralizada frente a la asamblea departamental del valle del cauca el progreso académico que ha tenido la useva la ha llevado a convertirse en un ejemplo a nivel departamental para los que somos centro vallecaucanos y conocemos la universidad y en mi caso que hemos pasado como docentes por esta alma mater es muy importante encontrar que la asamblea del valle del cauca ha contribuido al avance de esta universidad este esfuerzo que es un esfuerzo quizá la única universidad municipal que existe en el país y que no cuenta con recursos del nivel central pues ha avanzado enormemente con la estampilla la estampilla tiene una destinación específica cual es propender por la calidad en la institución y con ello poder buscar la transición hacia universidad de unidad que es lo que hoy tenemos en la useva el informe presentado a la asamblea departamental tuvo un buen recibimiento en vista de los resultados en inversión de recursos físicos y talento humano hay unos resultados importantísimos la posibilidad de mayor docentes de planta docentes mucho más cualificados ya con maestrías y demás la posibilidad de dos programas hoy con calificación de alta calidad pero además eso ha abierto la posibilidad de trascender a maestrías quiere decir que no solo se ha incrementado el número de carreras en pregrado sino que se incrementa el número de estudiantes se incrementa la calidad y con ello se puede incrementar la oferta y trascender a maestrías y otros niveles además con la internacionalización y el fortalecimiento de la investigación el valense va siendo muy adecuado son 23 mil millones de pesos hoy de recaudo de los 100 mil que es el potencial de esta estampilla si se logra esa meta seguro vamos a terminar después de la aplicación de la misma con una universidad en los mejores estándares del país y con un esfuerzo local que eso es muy loable el origen de los recursos recibidos provienen de la estampilla PROUSEBA que le permite financiar investigación contratación y mejoramiento de la infraestructura de la universidad pues hemos convocado este debate con el fin de que nos contaran en qué se han basado los recursos de recaudo de la estampilla PROUSEBA una estampilla pues que fue aprobada por la asamblea departamental y que era necesario e importante especificar cada uno de esos rubros pues la verdad ha sido satisfactorio el balance que había dado el rector y especialmente al hacer el análisis y revisar cada uno de esos rubros pues encontramos que ha mejorado la calidad de educación en esta institución hemos encontrado que mejoró también los honorarios para los docentes que cuando una persona se siente bien paga pues va a dar mucho más tres apertura de nuevos programas cuarto que también pudo facilitar la estrategia de que aquí pudieran escribir libros escribir columnas lo cual permite un mejor nivel académico a nivel nacional y quinto pues ha permitido desarrollar también algunos programas que requerían inversiones de infraestructura inversiones necesarias para sacar adelante esos programas entre los logros alcanzados por la UCEBA se encuentran los proyectos de internacionalización los cuales se han llevado a cabo en Europa y Latinoamérica va a ser muy importante y con ese balance tan positivo que nos están dando porque precisamente al poder mejorar ese nivel académico ese nivel educativo que se está dando pues la educación internacional exigeno es estándar y esos estándar hoy yo veo que los está cumpliendo la universidad de que es una de las universidades de mostrar también del Valle del Cauca no solamente como Universidad del Valle que es la que más representa nuestro departamento sino también esta universidad que está aquí en el municipio de Tuluá y que le sirve a todos los municipios cercanos del centro del Valle La unidad central del Valle espera con estos resultados avanzar en su misión de garantizar una formación integral a los estudiantes que pueda contribuir al mejoramiento de la calidad educativa cumpliendo los estándares de calidad a nivel nacional e internacional El Comisionado Nacional de Paz reconoció el trabajo de construcción de paz territorial que ha realizado la gobernación del Valle del Cauca Durante su intervención en el Consejo Departamental de Paz presidido por la gobernadora del Valle el Comisionado Nacional de Paz Miguel Ceballos reconoció que la gobernación ha hecho la tarea con las acciones puestas en marcha para la construcción de paz territorial en municipios que fueron impactados por el conflicto armado Los quiero felicitar porque es uno de los pocos departamentos que ha hecho la tarea ahorita el 28 tenemos la plenaria y allá si ustedes aprueban estas líneas de acción hoy las llevaré ante la plenaria nacional que preside el señor presidente de la república La gobernadora del Valle destacó logro de las acciones de paz territorial La confirmación de 23 consejos de paz en el departamento empezamos a hacer programas productivos para campesinos para víctimas y personas que estaban en las zonas rurales altas empezamos por Florida por Pradera por Palmira Buga y Buenaventura y estamos haciendo una estrategia piloto de reincorporación comunitaria en la parte alta de Tuluá que es como tratar de unir víctimas victimarios juntos en un proyecto piloto El comisionado nacional de paz se mostró dispuesto a acompañar el proceso de paz que inició la gobernación en la comuna 1 de Cali Y me gustó mucho esa palabra gobernadora usted dijo hay que trabajarle a la paz urbana en compañía de ustedes para evitar que nos siga creciendo el consumo porque eso tiene una relación directa con el reclutamiento de nuestros jóvenes para todo tipo de organizaciones criminales El comisionado nacional de paz Miguel Ceballos también dijo que acompañará al valle en la protección de líderes sociales y a fortalecer el desminado humanitario Continúan desaparecidos cuatro integrantes de la Armada Nacional desde el pasado viernes 15 de marzo el teniente John Alexander Lemos Chamorro tres infantes profesionales de marina y un civil desaparecieron al parecer en la desembocadura del río Raposo en la ciudad de Buenaventura en un aparente operativo militar La Armada de Colombia se permite informar a la opinión pública que se continúa el desarrollo de las operaciones de búsqueda y rescate por tierra, mar y aire del personal militar y un civil que se encuentran desaparecidos desde el día domingo 17 de marzo cuando se encontraban desarrolló operaciones militares en el área general de punta soldado en Buenaventura Valle del Cauca es de anotar que las familias ya fueron informadas sobre la situación y se está desarrollando un acompañamiento asistencial a través de la oficina de atención a la familia de la brigada de infantería de marina número 2 Las operaciones de búsqueda y rescate fueron extendidas al área adyacente a Río Raposo en Buenaventura Valle del Cauca Se invita a la comunidad a suministrar cualquier información que nos permita localizar a nuestro personal militar y al civil que se encuentra desaparecido Para tal efecto se encuentra activa la línea 146 las 24 horas El vicecontralor de la República Ricardo Rodríguez Yed reveló la situación de las obras de infraestructura del país y emitió una alerta de preocupación ante el aumento de los elefantes blancos en el país con 890 obras que no están cumpliendo con los objetivos y que están en riesgo de perderse La información con la agencia de noticias RPTV Un cordial saludo para todos nuestros televidentes y ustedes en estudio El vicecontralor general de la República Ricardo Rodríguez Y informó durante entrevista ¿Por qué se está dando la situación de los elefantes blancos? Los obstáculos que estos presentan durante su construcción y las consecuencias financieras que esto tiene para el país Desde el inicio desde la forma en que fueron planteados estos proyectos casi el 90% de estos proyectos fueron replanteados es decir no corresponden a los diseños originales y encontramos que en promedio tienen cinco adiciones los contratos para cada una de estas obras El vicecontralor general de la República Ricardo Rodríguez Y además aseguró que una de las preocupaciones que tiene la Contraloría General de la República es el incumplimiento en condiciones sociales de estos proyectos ya que esto afecta de manera directa la calidad de vida de la ciudadanía Informo para ustedes con la cámara de Nicolás Fajardo desde el noroccidente de Bogotá Miguel Ángel Cruz A continuación en CNS Noticias los indicadores económicos del día El dólar bajó y hoy se vende a 3.082 pesos con 45 centavos La unidad de valor real del Banco de la República subió 0.02% y se encuentra en 263 pesos con 51 centavos El precio del café bajó 0.47% y se vende en los mercados internacionales a 94 dólares con 35 centavos La tasa de referencia DTF bajó 4.49 puntos porcentuales El precio del euro subió 0.01% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.513 pesos con 70 centavos Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor Mahaba Kifa Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 2258181 entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida regresamos con más información la defensa civil la defensa civil abre sus puertas a quienes quieran hacer parte de ella y convertirse en líderes voluntarios en el municipio de Tuluá están abiertas las convocatorias para las nuevas incorporaciones en la defensa civil en estos momentos estamos haciéndole la cordial invitación a todo el pueblo tuluño a que nos incorporen a la defensa civil junta Tuluá que queda en el barrio Rubén Cruz Vélez en la calle 24 número 1417 estamos acompañando brindándole a la ciudadanía que nos acompañen a esta gran institución a la defensa civil colombiana a la institución social humanitaria más grande el proceso de incorporación tiene una duración de seis meses en donde realizan un curso de diferentes tipos de rescate y soporte vital básico se pueden acercar al barrio Rubén Cruz Vélez a la calle 24 número 1417 o puede comunicarse al 302 229 0314 los requisitos que se necesitan para las incorporaciones son la entrega de unos documentos y exámenes médicos los requisitos son unos básicos como ser ser colombiano llevar cédula de ciudadanía tener los antecedentes de procuridad de control de los antecedentes policiales un certificado médico y un certificado de vacunas y un certificado psicofísico que se hace entonces ya se acercan a las instalaciones y nosotros nos encargamos de darles una carpeta las personas interesadas pueden acercarse a las instalaciones y hacer parte de la defensa civil la institución social y humanitaria más grande del país el ministerio de salud reconoció los aportes del valle del cauca en estudios sobre el zika realizado por colombia para el mundo ante la comunidad médica y científica de la región fueron presentados los resultados del estudio zika en embarazadas y niños realizado a través de un proyecto colaborativo entre el ministerio de salud entidades nacionales e internacionales un esfuerzo también que hay que reconocer en todo momento de secretarías departamentales de salud en este caso particular valle del cauca pero también atlántico y norte de santander para haber enfrentado un reto tan grande como el que tuvo colombia entre el 2015 y 2016 con la epidemia del zika y de ese reto generar aprendizajes generar conocimiento científico que le va a permitir no solo a colombia sino al mundo entero a futuro enfrentar retos similares madres y los niños que trae el zika y el zika está aquí para quedarse el zika ya van a ver otros brotes nuevos de zika y entonces tenemos que ayudar para que esas mamás y esos bebés se estén cuidando a este proyecto a través del cual se han desarrollado cinco estudios ya se había anticipado el valle del cauca cuando nosotros vinimos acá que era muy temprano en la epidemia ellos ya tenían seguimiento o sea ya se habían organizado habían montado rápidamente unas cortes de seguimiento y le dan un reto que yo le decía esto es tintánico lo que me estás diciendo empezaron a hacer el seguimiento a todos los casos ni siquiera una muestra a todos los casos que existían en el valle del cauca eso es un esfuerzo titánico y se lo toca reconocer a este departamento el valle del cauca pues se ha caracterizado porque hacemos seguimiento epidemiológico a las enfermedades y pues por supuesto esta enfermedad no podía ser una excepción además por los efectos neurológicos y los efectos que puede dar a la salud de los niños de mujeres embarazadas que fueran afectadas por el zika nosotros en el valle del cauca estamos haciéndole seguimiento a 157 niños que tienen problemas derivados de la enfermedad de zika la epidemia del zika en Colombia dejó más de 100 mil personas infectadas de estas 18 mil 177 fueron mujeres gestantes y 16 mil 597 niños que nacieron vivos el protocolo para determinar los casos de microcefalia y otros defectos congénitos del sistema nervioso central confirmó que 356 cumplieron con la definición de síndrome congénito de zika como consecuencia de la infección prenatal en celebración del día mundial del agua centroaguas organizó una actividad de limpieza prevención y proceso pedagógico sobre el cuidado del vital líquido pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo afiliado con Fenalco descarga tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com punto co y diviértete con todas las actividades que tendremos música en vivo concursos pool party y más recuerda tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com punto com te esperamos la coordinadora de gestión social y comunicaciones Claudia Patricia Rodríguez empatiza en el objetivo del evento tiene diferentes puntos entre ellos la recolección de residuos sólidos y la limpieza a cielo abierto de los ríos para nosotros esta fecha es bien importante obviamente por ser la empresa que presta el servicio de acueducto a los tulueños y pues que buscamos con esta celebración seguir sensibilizando y generando en la comunidad acciones encaminadas a cuidar el agua a conservarla a generar acciones de uso y ahorro eficiente de la misma para garantizarle a las futuras generaciones agua ya sabemos pues todas las dificultades y el agua ya que está escaseando que la estamos contaminando que no estamos generando acciones de cuidado y de protección de la misma los árboles frutales fueron donados para que los integrantes del evento los sembraran en muestras de agradecimiento al medio ambiente para nosotros es bien importante esta fecha es así como hoy de manera interinstitucional con el apoyo de mucha gente estamos celebrando esta fecha tan importante pues haciendo que limpieza a uno de los puntos críticos que nosotros tenemos acá en el municipio de Tuluá sobre nuestro río nuestro río acordémonos que nosotros captamos el agua del río Tuluá y pues la idea es cuidarlo obviamente hay que cuidar todas las fuentes hídricas pero pues esta está próxima a nosotros es la que nosotros utilizamos para entregarle a los tulueños entonces así como en el sector de la Inmaculada en la margen derecha del río estaremos haciendo recolección ya estamos saliendo para allí para el sitio estaremos haciendo recolección de los residuos que hay allí a cielo abierto el evento contó con el acompañamiento de la policía ambiental el ejército y la asociación de colegios privados que acudieron con los niños en una muestra de compromiso con las fuentes hídricas del municipio vamos a estar con retro con maquinaria haciendo eso con los jóvenes y las otras entidades haciendo la limpieza y también generando visitas en los hogares vamos a visitar toda la población pues aledaña al río explicándoles sobre la importancia y manejo adecuado de los residuos sólidos de que no los depositemos allí que el río es un ser que está vivo y que lo tenemos que cuidar todas las instituciones que hicieron parte de este evento que conmemora el Día Internacional del Agua esperan que estas actividades se sigan repitiendo con el fin de preservar las fuentes hídricas del municipio tulueños tulueñas yo soy William Peñas Abogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril el jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo la asociación de colegios privados del municipio integraron a varios estudiantes que participaron en las actividades del Día del Agua como muestra del respeto al elemento más importante para la humanidad la importancia de la integración de los estudiantes en las actividades para el cuidado del agua se centra en la búsqueda de generar conciencia sobre la protección del medio ambiente en este momento nos encontramos aproximadamente 10 instituciones Guillermo Ponce de León Colegio San Miguel Rafael La Correa Latinoamericano Santo Tomás de Aquino varias instituciones que hacemos representación a 40 colegios privados que somos los que pertenecemos a la asociación los estudiantes dividieron sus actividades entre aquellos que realizaban limpieza en los terrenos aleaños al río recolección de residuos sólidos el proceso de siembra de los árboles frutales y la sensibilización de la comunidad que vive cerca al río en este momento necesitamos que la conciencia de la conservación del medio ambiente no sea tarea de uno sino tarea de toda una ciudadanía de todo un gremio educativo que nuestros niños y nuestra población estudiantil sepa la importancia que es restablecer la renovación del río Tuluá y que tengamos conciencia de que de esta agua nos servimos nos beneficiamos en nuestros hogares tuluños que ellos crean que es importante el compartir este tipo de experiencias para que trascienda dentro del municipio de Tuluá y dentro de cada uno de los hogares la importancia de restablecer el medio ambiente la policía de protección ambiental hizo parte del evento en la celebración con el objetivo de ser guía en las actividades de prevención y en brindar información sobre los comparendos ambientales a la comunidad que vive cerca al río Tutelar la policía de protección ambiental lleva acompañando a la comunidad tuluena en el cuidado del medio ambiente en esta ocasión direccionaron a los estudiantes de algunos colegios privados sobre la recolección de residuos sólidos y la importancia al cuidado del agua la policía ambiental realiza siempre el acompañamiento a todo este tipo de actividades teniendo en cuenta que es una de nuestras líneas de acción que es la línea de prevención entonces pues la idea es obviamente darle la importancia que tiene esta conmemoración del día del agua y pues obviamente acompañar todas las instituciones que están desempeñando esta función y obviamente también los estudiantes también queremos brindarle el mensaje de la comunidad pues para que protejamos este recurso tan importante se recordó que el comparendo ambiental que realiza la policía por el mal uso de las fuentes hídricas tiene como multa un salario mínimo vigente efectivamente el código nacional de policía la ley 1801 pues trae en su artículo 111 todo el tema de del cuidado o de la de evitar que se rojan residuos sólidos de cualquier tipo a las fuentes hídricas a los parques bueno en fin y ahí el artículo el artículo 100 nos habla del cuidado del agua entonces este artículo es un poco drástico porque nos trae temas como el tema de lavado de bienes inmuebles afuera de la residencia lo cual pues conlleva a una multa y ya el artículo 111 el que hablamos de los residuos pues este artículo ya trae diferentes multas y dependiendo de los residuos que se arrojen al espacio público durante el año la policía ambiental buscará los espacios para sensibilizar a la comunidad tulueña sobre la protección del agua en una época en donde el cambio climático exige acciones tempranas para preservar las fuentes hídricas en CNC noticias hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información deportiva ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Almacen Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacen Todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 Seguridad Segal pensaron que no me iba a ir con Ciro para San Andrés se lo dieron me voy Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 925-0973 celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Bienvenidos a los deportes el conjunto corazón cayó 3 goles por 1 como visitante en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palvira el anfitrión Orso Marzo hizo que la mala racha del Cortulua se alargara en este semestre el primer tiempo fue prácticamente todo del club tulueño con mucha presión alta y varios balones recuperados cerca del área rival acciones que generaban peligro a la portería contraria en la etapa inicial Juan Diego Lobo fue más combinativo con sus compañeros Guillermo Murillo se destacó como piensa importante por la banda y creó desborde para la escuadra corazón Cortulua en los inicios de los segundos 45 minutos encontró el tanto tras un pase de Manuel Izaza a Rivaldo Correa el delantero marcó su primer gol con la casaca del elenco Centro Vallecaucano después de la notación una desconcentración en un tiro de esquina permitió al equipo local empatar el compromiso por medio de Arley Bonilla los dos goles restantes llegaron en los estertores del periodo complementario y terminaron de liquidar el partido una vez terminó el partido por la fecha 3 de la copa águila entre Cortulua y Orso Marzo los protagonistas hicieron un balance del resultado y compromiso en general Mayer Andrés Candelo asegura que el resultado maquilla el desarrollo del partido no la verdad fue un partido pues mentiroso porque las cosas que hizo el equipo fueron grandiosas siempre hubo buen juego siempre hubo opciones de gol convertimos primero las desconcentraciones jugaron en contra para el grupo dirigido por el profesor Mayer Andrés Candelo las desconcentraciones que nos vienen haciendo daño porque fue una pelota quieta el primer gol que soltamos marca y los otros errores hacen de que hoy el equipo se vea horrible pero no es así es un partido que fueron más por errores individuales que por virtudes del rival sabiendo de que el rival nunca dejó de luchar y buscar su triunfo pero fueron creo que más errores nuestros bueno no creo que estábamos jugando mejor de pronto una distracción de nosotros cuando notamos el gol pero bueno lastimosamente si un resultado que no tenía que ser así y bueno ahora alzar la cabeza y pensar en el domingo Rivaldo Correa tiene sentimientos encontrados por una parte marcó su primer gol con Cortuloa pero por otro lado triste por la derrota sufrida ante Orso Marzo primero que todo darle la gracia a Dios por este lindo gol que desde hace mucho lo necesitaba para seguir tomando mi confianza pero bueno lastimosamente no se dio el resultado que queríamos el grupo asegura que la derrota no les afectará para jugar el domingo contra el Deportivo Pereira el líder del torneo Águila con la victoria de ayer Orso Marzo queda un paso de la clasificación para la siguiente ronda de la Copa Águila El profesor Sanjoni destaca la actitud y el orden de sus jugadores dentro de la cancha Balance positivo nueve puntos en la tabla en Copa felicitar a mis jugadores por la aplicabilidad que tuvieron en el terreno de juego empezamos perdiendo el partido pero no nos repusimos y pudimos darle vuelta y terminamos ganando los 3-1 eso es importante para los que vienen Arley Bonilla uno de los anotadores de Orso Marzo en el partido dice que en el compromiso se propuso un buen fútbol por ambos bandos también el estratega les dijo en qué tener cuidado y por dónde atacar para sacar un buen resultado un partido bueno un partido donde Cortuló vino a proponer buen juego nosotros también propusimos mucho y ellos empezaron ganando en el segundo tiempo el profe nos dijo que tuviéramos mucho cuidado con los rebotes con la segunda jugada y ahí fue la clave del partido y el juego por fuera y transiciones rápidas entonces eso es lo que salimos a hacer y gracias a Dios se nos dieron las cosas tuvieron el carácter suficiente para hacerlo en el entretiempo les dije que había que tener carácter y ganar el partido les di alguna información pertinente en lo táctico y bueno la verdad cumplieron la cabalidad y estoy muy orgulloso de ellos ahora piensan en Barranquilla un rival que está bien ubicado en la tabla de posiciones del torneo el partido será aguerrido y están necesitados de los tres puntos por la segunda división del fútbol profesional colombiano pasaba una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo afiliado con Fenalco descarga tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com.co y diviértete con todas las actividades que tendremos música en vivo concursos pool party y más recuerda tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com.com te esperamos y cambiamos de disciplina el Club Guerreros Tuluá equipo de baloncesto está en crecimiento y desarrollo desde el año pasado con el fin de brindarle a la juventud del municipio espacios de formación y práctica de esta disciplina en el 2018 se hizo la propuesta Linder para que los jóvenes de Tuluá se beneficien de todo lo que ofrece el Club de Baloncesto El Club Guerreros Tuluá nace como una propuesta que se hace desde el año anterior 2018 que responde a la necesidad de crear un espacio crear un club que lidere procesos formativos de baloncesto en el municipio que se encargue de masificar la disciplina de llevarla a diferentes espacios del municipio colegios diferentes canchas donde nosotros podamos hacer la práctica del deporte y poderlo masificar para que los niños que en estos momentos de pronto quieren hacerlo pero de pronto no han tenido el espacio no han tenido la oportunidad lo puedan hacer El proceso y crecimiento del club marcha de buena manera y están a la espera si pueden participar en un futuro en la Liga Vallecaucana Bueno, en estos momentos ya la documentación del club como tal está en revisión ya la liga está a la espera de que se entreguen los documentos ya revisados por parte del instituto y después de ese paso ya nos otorgarían el reconocimiento deportivo y ya formaríamos oficialmente parte de la Liga Vallecaucana de Baloncesto El entrenador busca dejar el baloncesto de Tuluá por lo alto y a la misma vez que el pueblo tuluño reconozca el trabajo y el talento del club Guerreros Tuluá Y hasta aquí nuestra información deportiva Una pausa y ya regresamos ¡Suscríbete! 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 y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número veinticuatro sesenta y tres y en Buga en la calle Octava número doce cincuenta y dos ¡Surtitex tienes ropa! ¡Cambia! ¡Donde sanitarios! Del quince al treinta y uno de marzo traiga su sanitario viejo y te damos un quince por ciento de descuento como parte de pago por uno nuevo del quince al treinta y uno de marzo en la Ferretería Ferriobras Ferretería González de Tuluá y en Buga Ferretería Superior y Ferretería González la trece ¡Cambiatón de sanitarios! Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida ¡Sonreír! Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos En Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas Para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350 887 7766 320 688 4650 Ahora sí te llegó la hora de viajar a San Andrés Cartagena o Santa Marta ¡Con Gane! Arma tu combo y elige tu viaje juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante o doble chance de tres mil o dos mil pesos más un chance de mil pesos en adelante y si tú ganas escoge dónde quieres ir San Andrés Cartagena o Santa Marta adicional gana 500 mil pesos para gastos en el viaje sorteo 20 de marzo deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas todo incluido ¡Gane! ¡Le apuesta la felicidad! El escritor Omar Ortiz presentará el próximo miércoles su nuevo libro El diario de seres anónimos traducido al idioma francés con el que el tulueño expande sus horizontes literarios a nivel internacional Yves Monín es un escritor francés amigo personal del tulueño Omar Ortiz quien se interesó en traducir sus poemas en esta lengua conocida como la mejor para hablar de los sentimientos En el 2015 se hizo tuve una edición en España en la editorial Mirada Malva y se hizo una presentación en Madrid y después otra en Lisboa y se hizo una en París en París me encontré con Yves yo ya lo conocía porque él es muy cercano a Colombia él es un africanista él es un profesor de la Sorbona ahora es jubilado de esa misma universidad y por esos motivos y porque se casó con una colombiana es muy cercano a nuestro país y es muy cercano a Palenque de San Basilio él tiene una investigación en Palenque muy seria ya tiene un libro con una profesora de la Universidad de Adriana sobre el tema y estuve en Cali invitado por la Universidad del Valle cuando vino a Cali nos conocimos después yo fui a París y cuando se hizo la presentación allá del diario él me dijo Omar yo quiero traducir unos seis poemas porque a ese evento van a ir franceses y quiero que ellos gocen a cabalidad los textos la traducción de su libro es una oportunidad más de internacionalizar la literatura de este tulueño reconocido ya por otras publicaciones como la revista Luna Nueva a mí me han traducido para revistas hay una revista en Francia que se llama Vericuetos a mí me han traducido también para el portugués tanto en Brasil como en Portugal y me han traducido algunos textos al inglés pero salían en publicaciones periódicas es la primera vez que un libro completo es traducido y bueno y muy halagado muy contento que sea precisamente un libro que es publicado por una editorial parisina la obra es una recopilación de historias bonitas inspiradas en Tuluá el diario de los seis alumnos son personajes pequeñas historias de personajes muchos de ellos tulueños dado que mi vida como trabajador de la palabra poética se ha circunscrito más que todo a Tuluá entonces Tuluá permea definitivamente pues lo que hago lo que hago es poesía entonces todas estas viñetas de seres que no hacen la historia con H mayúscula sino como la hacemos todos con H minúscula en la cotidianidad trabajando no solamente por nosotros sino por crear un país mejor unos ideales de solidaridad y de generosidad con los demás entonces esos son los personajes del diario de los seres anónimos la presentación oficial de esta obra bilingüe será el próximo miércoles en la biblioteca pública municipal a partir de las 7 de la noche en CNC noticias hacemos un paréntesis informativo para saludar en el día de su cumpleaños a nuestro director de ventas Ramiro Espina feliz cumpleaños para Ramiro hoy desde CNC noticias celebramos y felicitamos a nuestro amigo y compañero José Ramiro Espina González director comercial de CNC Teluro Producciones al que le decimos gracias por traer siempre su emprendimiento y actitud positiva por dar lo mejor de sí mismo por su casa CNC por apoyar en los momentos grises donde el sol demora en salir mil gracias por dedicarse día a día a su oficio con amor paternal desde el cielo su madre con una sonrisa en el rostro envía lluvia y bendiciones y en la tierra su esposa Luz Estela Puertas sus hijos Joan y Eric y por supuesto su familia CNC le desea feliz cumpleaños la gobernación abre las inscripciones para todos los municipios hagan parte del programa Pueblos Mágicos Pueblos Mágicos una iniciativa mexicana que se implementará en el Valle del Cauca abre sus inscripciones para que inicialmente dos municipios del departamento accedan al proyecto es un programa que busca que los municipios se embellezcan que los municipios mejoren en términos de conceptualización en términos de infraestructura en términos de percepción y visibilidad esta iniciativa busca promover la conservación y la sostenibilidad del patrimonio cultural a través de intervenciones integrales en el espacio público y sus fachadas así como estrategias y acciones de identificación valoración protección recuperación y divulgación del patrimonio de la ciudad dentro de los términos de referencia se está pidiendo una información se está pidiendo una contrapartida del 20% de la inversión total pero bueno hemos estado haciendo algunos sondeos y creemos que la respuesta va a ser muy importante esto es una metodología que la hemos replicado y hemos estado en conversaciones con México con este proyecto el gobierno departamental busca hacer del turismo una actividad que contribuye al desarrollo económico de la región elevando los niveles de bienestar del turista incrementando las fuentes de empleo al mismo tiempo que se fortalece el aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos naturales y culturales tulueños tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril el jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la escuela de policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo y se acerca el galardón de las mujeres vallecaucanas en reconocimiento a iniciativas de valiosas mujeres en nuestro territorio se acerca una fecha muy importante para el gobierno de la médica de la Francisca Toro con la conmemoración del día internacional de la mujer este 22 de marzo fecha en la que se entregará el galardón de la mujer vallecaucana a cinco lideresas que luchan por elevar los niveles de participación femenina y la construcción de la sociedad en la región en este caso reconocer mujeres que se han reconocido en diferentes ámbitos como es el cultural el científico el económico el político el social y es muy importante para nosotros que nos acompañen y poder reconocer ese trabajo de todas esas mujeres en los diferentes territorios las galardonadas se encuentran entre 50 iniciativas desarrolladas por mujeres en los diferentes municipios este año pues es más especial que todos los años anteriores porque es el último galardón de este periodo de gobierno le estamos entregando el corazón y esperamos de que las mujeres que nos acompañen y las mujeres que se han postulado pues realmente puedan reconocerse y podamos llevar todo ese trabajo tan importante que han hecho desde sus territorios pues a todas las mujeres y todas las personas del Valle del Cauca el acto de entrega del galardón de la mujer vallecaucana se realizará en el Teatro Estudio de Telepacífico con transmisión por el canal regional a partir de las 3.30 de la tarde pasaba una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo afiliado con Fenalco descarga tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com y diviértete con todas las actividades que tendremos música en vivo concursos pool party y más recuerda tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com te esperamos y hasta aquí la presente emisión de C&C Noticias no olviden que en hora de la noche estaremos con una nueva emisión gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales feliz tarde para todos ¡Gracias! ¡Gracias!